Hay que ser agradecido con la vida, hay que tener fe, hay que dar gracias todos los días, hay que levantarse con esa mentalidad de agradecimiento de que hoy estamos aquí, de que la vida es algo que hay que valorarla, hay que valorarla segundo por segundo, porque dando gracias diariamente, dar gracias es la energía que tú transmites y esa es la energía que tú quieres recibir para atrás. Agradecimiento. El más completo.